Las altas temperaturas siguen causando estragos en Strangerville. Ahora, la Asociación de Cactos y Matorrales se manifestó en la plaza pública exigiendo aire acondicionado en zonas desérticas. Esto es Radio de Strangerville con Dave Fritosaurio. ¿Qué onda Frito amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Sims 4 Strangerville a mi canal. Frito amigos y frito amigas, en este capítulo, el día de hoy que se está estrenando, se ha lanzado oficialmente esta expansión y ya pueden conseguirla a través de Origin. Recuerden que también se acercan muy pronto las ofertas de verano, digo de primavera, las ofertas de primavera y después las de verano, para que puedan aprovechar el juego más barato. Así que no se preocupen porque aquí les estaré, bueno, no exactamente en el canal, pero en mis redes sociales, sí, o sea, yo les estaré avisando cuando salgan las ofertas para que puedan aprovecharlas en sus juegos. Y se hagan con este pack más barato si ustedes así lo quieren o cualquier otro porque a veces ponen bundles de 3, 4 packs juntitos y te los dan en un súper ofertón. Así que, frito amigos y frito amigas, tenemos noticias del día de hoy y es que como ya metimos a nuestro queridísimo Simón al trabajo, pues les voy a mostrar sus nuevos atuendos. Vamos a modificar en crear un sim para que puedan ver sus nuevas ropas y como pueden ver aquí está. Claro, él es muy militar, así que su atuendo número 1 es este que tenemos aquí, este es su atuendo número 2 y le he creado un atuendo número 3 que vamos a ocupar cuando estemos nosotros de investigación. Porque tenemos que ir más o menos como militares y este traje me parece que es uno muy bonito que viene en el juego. De hecho es un traje que viene en el juego base, vino con un update y me gustó como se le ve, aunque no estaba dudando si ponérselo en negro. Yo creo que se lo ponemos en negro, ¿no? El gorrito también tiene color negro, sí, sí tiene. Se lo vamos a dejar en negro, ¿qué les parece? Porque se ve así como que más de aventurero, más temerario, me gusta como se ve. Su ropa pues el resto ya la conocen, no hay mucho que decir aquí. Pero la ropa de calor que es la que ocupa usualmente con la cual acabamos de empezar el video y después se cambió a ropa militar porque se fue al trabajo. Pues es esta que tenemos aquí, así que esta es su ropa de calor, cuando haga calor exactamente, valga la redundancia. Y cuando haya bajas temperaturas, es decir, en el invierno, pero no creo que haya en este mundo bajas temperaturas, pues esta sería su ropa. Pero en el caso de que salgamos a otra temperatura por ahí, pues ya saben, para que no los agarre desprevenidos. Y ya tengamos una temática con el vestuario de nuestros Sims aquí en StrangerVille. A ver, ¿qué dice mi niña? Está viendo a través de la ventana, ¿verdad? Sí, pero ¿ya hiciste la tarea? ¿Eh? ¿Eh, chamaca? ¿Chamaca loca? Sí, ya hizo la tarea y mejor se va a poner a ver películas en la televisión. Pero ya tienes que irte a la escuela, ir a clase. ¿Qué haces aquí? Digo yo, pero si ya es más tarde de la hora. O sea, ya vete a la escuela. Mientras la abuela... Ya sabes, niña, no hables con nadie. O bueno, sí, poquito. Vamos a ver si haces amigos. Hacer amigos, sí. Porque como eres nueva aquí y tu mamá no sabes dónde está porque también desapareció misteriosamente, pues para que andes por ahí. ¿Dónde está el perrito? Quiero salir a pasear con él para que vean la ropa que él tiene. Porque relámpago, ya lo ven, miren, está ahí muy bonito con su marca Illuminati en el brazo. Que no sé cómo la tiene ni por qué, frito amigos. Pero bueno, ahí está. Yo creo que el perro se infectó. Y por eso, en el primer capítulo vinieron a investigar qué fue lo que pasó en nuestra casa. Porque este perro tiene la culpa. Estoy muy seguro que fue él. Pero bueno, vamos a ver. Como pueden ver, no tiene sombrerito. Pero si los vamos a... Ay, ay, no. Es con ella. Si le damos a ir a pasear. Si puedo mandarla... Cuidado de más cosas. Si puedo enviarla a pasear, ¿no? Poner correa. Ir a pasear. Sí, hacer footing, paseo corto. Vamos a hacer un paseo corto porque esta ancianita se me va a morir en cualquier momento. Y no quiero que eso pase. Porque imagínense, ¿quién va a pasear al perro si la niña no puede? O sea, qué juego tan restrictivo. Bueno, ya. Estamos en... Ok, velocidad 2. Vamos a pasear al perrito. Pero no te vas a vestir. Vas a salir así en pijama. Ay, qué bonito. Más opciones. Ahí está. Sí, le pone la correa. Perfecto. Ah, ya decía yo. ¿Por qué no te has vestido? Normal. Ropa seca. Por llevar ropa seca. La cola de la unidad doméstica se ha secado bien. Pues claro, con este calor, ¿qué no se va a secar bien? Hasta a mí la boca se me seca de tanto hablar en los capítulos. Pero véanlo nada más. Tenemos aquí a nuestra abuelita. Y tenemos al perrito. Véanlo. Véanlo. Qué bonito. Con su sombrerito. Eso. Me encanta. Eso quería que vean. ¿A poco no es súper tierno? Y además, como ella es amante de los animales. Vean, para ella no hay ningún problema. Así que vamos a adelantar el tiempo hasta el momento en el que él llegue del trabajo. Es decir, de la milicia, del centro militar en donde está yendo a desempeñarse físicamente. Para continuar con los misterios de StrangerVille. Que hoy tenemos que abrir la puerta sellada del laboratorio secreto. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Preguntándole o pidiéndole a un sim una tarjeta de acceso. Y bueno, ya ha llegado nuestro simón. Y a casa nos ha traído su primer sueldo. Su primer salario. 208 simoleones. Y por si fuera poco, ha rendido maravillosamente. O sea, miren nada más. Nada más nos hace falta hacer ejercicio. Supongo que puedes, a ver, practicar canto acciones. Formar grupo. No, es que necesito comprarte algo para hacer ejercicio. Ya que no estamos ocupando la cochera. Podríamos aquí hacer ejercicio, ¿no? Oigan, me estaba dando cuenta. Y qué bueno que aquellos que tienen ojo de águila. Que aquí teníamos dos lugares para investigar pruebas. Pero según yo, no me aparecen interacciones como tal para estas pruebas. Así que ha llegado la hora de ponernos nuestro atuendo. Uy, escuché por ahí un águila. O lo que sea del desierto. Vean nada más. Nuestro atuendo super militar de investigador secreto. Para pasar desapercibidos. Y que no nos atrapen estos señores que por ahí luego andan investigando. Pero bueno, a ver. La tienda esta está cerrada. Ah, no, ya abrió. Decía yo. Y, ¿dónde estabas? Perfecto. Inventario secreto. Comprar ropa. Gorro de papel de aluminio. Camiseta de nueva tendencia. Que es esta que tiene él. Y el gorro de papel de aluminio. Que seguramente ha de ser el de él, ¿no? Y comprar una camiseta. No puedes ponerte si ya llevas un atuendo de cuerpo completo. Claro, pues es que esa ropa que tiene él es de atuendo completo. Comprar curiosidades. Ven aquí. Anita ha regresado de la escuela. Ay, qué bueno, Anita. Vamos a ir a visitar a los vecinos. Porque fíjense que yo puse en este mundo una familia con niños. Que eventualmente van a crecer. Pero yo quiero que la niña tenga interacciones también con sus compañeritos. Imagínense si nada más ella es la única sola en el pueblo. No, pues claro que no. Vamos a tener nuestras aventuras infantiles también. Pero por ahora vamos a comprar algunas cositas con él. Y dice... No hemos terminado de leer el otro libro, ¿verdad? Fruta insólita. Lámpara de lava. Micrófono de espía. Vamos a comprar dos... Vamos a comprar tres micrófonos porque nos alcanza el dinero. Primero, planta carnívora, diseccionada, póster simluminati. Este lo quiero, póster simluminati. Y... ¿Por qué estamos aquí? Este libro... Las respuestas a todos los grandes misterios de la vida. La verdadera razón por la que estás en este cañón y no puedes salir. Espero que no descubran ahí al malvado fritosaurio que es el que maneja estos sims. Ok, no. Muy bien, pues gracias por comprar curiosidades. ¿Qué es ese sonido? Ah, escuché algo así como una... Como un chillido de radio. ¿Lo escucharon? Pero bueno, a ver, vamos a ver... Si podemos solicitarle una tarjeta de acceso a él porque tenemos esas 15 pruebas. Espero no desperdiciarlas. Creo que tengo una tarjeta de acceso en mi inventario secreto. Solo te la venderé si puedes demostrar tu compromiso con esta investigación sobre StrangerVille. Tal vez si tuvieras un dossier secreto... ¿Y cómo te doy mi dossier secreto? Porque aquí lo tengo. Dosier secreto. Colocar en el mundo. No, a ver... Más opciones. Comprar curiosidades. Colocar micrófono espía. A ver... No, 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 no. Espera, me equivoqué. Más opciones. No, no, no. Aquí está la interacción. Aquí está. Investigación de StrangerVille. Inventario secreto. Comprar tarjeta de acceso y dar dossier. 250 simoleones. Oigan, está caro. Ya de los 22 mil simoleones que empezamos, ya tenemos 19 mil en tres capítulos. ¿Qué me estás diciendo? Simón acaba de obtener la tarjeta de acceso. Debería abrirle la puerta a cualquier laboratorio secreto. Muchas gracias, compañero. Vamos a contarle un chiste asqueroso por eso. Ese va a ser nuestro... ¿Qué me cuentas? Ok, este... ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi chamaquilla? Aquí está la niña. Vamos a poner el póster Simluminati que acabamos de comprar. ¿Dónde lo puedo poner? Aquí abajo en nuestro basement, ¿ok? Aquí está el inventario de él. Combustión en curso. ¡Oh, por Dios! Te me estás quemando. Simón se está abrazando vivo. Es que se refugie bajo techo. Se ponga ropa fresquita. Pronto sufrirá la ira del sol. Uy, no te vayas a... Uy, cerré la tienda por equivocación. No te vayas a quemar. Ve aquí a la casa. ¿Cuánto tiempo le queda de abrasión? Calor, letal, sim, incómodo, más 99. Este sim se me va a morir en cualquier momento. Es por la ropa que lleva puesta. Pero no se preocupen. Ahorita nos refrescamos. Vamos a ir a la casa. No quiero que me pase nada malo. Exacto. Ahí está. Mira, ya se le quitó. Ya está normal. Vamos al modo construir. No quiero problemas. Porque es la ropa que le puse. Pero es que le tengo que poner la otra ropa de calor. Puedo crearle incluso el mismo atuendo. Pero con ropa de calor y el juego no tendría problema. Pero como no. Como tenemos tiempo limitado en cada capítulo. Vamos a ir a electrónica. Vamos a ir a los dispositivos de pared. Y vamos a poner aquí en nuestra casita un termostato. Y vamos a ajustar el termostato a frío. Para que se sienta el frío así riquísimo. Vean nada más. ¡Qué rico! Ahora sí. Bien, ya le gustó a eso. Mira nada más. Oigan. Ahora sí, vamos a colocar esto. Después vamos al laboratorio secreto. Porque tenemos que lograr eso para el siguiente hito. Tenemos aquí la tarjeta. Tenemos los libros. ¿Puedo poner libros en esta mesa? No. Bueno. Entonces me los llevaré en el inventario. Tenemos el póster Simluminati. ¡Oh! ¡Qué bonito! Vean nada más. ¡Sí! El póster Simluminati. Nuestra medalla. Que nos van a dar el mueble. Cuando alcancemos el nivel 2 de nuestro trabajo. Y estamos rindiendo excelentemente bien. Así que de eso no hay ningún problema. Vamos al baño. Y. ¿Qué más compré? Tres micrófonos espía. Perfecto. Con eso ya tenemos para espiar a los Sims. Ir a nuestro dispositivo. Y luego escuchar clandestinamente a estos Sims. Así que sí. No hay con eso. No hay ningún problema. Eh. Vamos a comer esto que estabas aquí. Comer compota de manzana. ¿Por qué no comen bien estos Sims? Me pregunto yo. O sea. Señora. ¿Usted no hace nada? ¿Se la pasa durmiendo? O sea. ¿En serio señora? Ayude a su hijo. ¿O qué acaso quiere que su hijo sea raptado por los extraterrestres? A propósito. ¿Nuestro perrito sigue con el sombrero? Sí. Deberías cambiarte esa ropa. Eh. Yorikera en la puerta. Baile de se me va a escapar. ¿Cuál es el baile de se me va a escapar? Ah. Ok. No veo que esté bailando. Eso es nada más como dar vueltas ahí y ya. Bueno. Está sucia la casa. Y la niña está en el baño. Debería estar haciendo la tarea. Aunque la podemos hacer con sus amiguitos cuando vayamos a visitarlos. Vamos a abrir ese lugar secreto. El laboratorio de... O el laboratorio de... Ok. Vamos a usar la tarjeta de acceso. Finalmente. Para entrar a nuestros... Digo. A los secretos de Stranger Beale. A ver si podemos lograrlo. Ah. No, no, no. Espérame. 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 Te dijimos que íbamos a poner esa ropa de atuendos. Cambiar atuendo. Y vamos a ponerte la ropa esta. Eso es. Sí. Porque este es nuestro traje de aventureros temerarios. Ahora sí vamos a utilizar la puerta de acceso. Digo. La llave de acceso. Ahí está. Miren. Tiene aquí la tarjeta. Oh. A ver, a ver. Miren nada más su cara. Así como que bien miedoso. Como diciendo... Como no sabiendo si sí hacerlo o si no. Pero vamos a ver. Yo creo que de todo va a salir bien. ¡Oh! ¡Oh! Se abrió. ¡Hito completado! Simón ha conseguido el siguiente hito. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahora estamos descendiendo al laboratorio secreto. A los misterios de Strangerville. Oh Dios mío. Ok. Estamos en una habitación hexagonal. ¿Y esto qué es? Ah, es un dispositivo como dispensador. Así como purificador de aire. Pero no puedo ver más allá. Aquí no sé qué hay. Pero hay como una especie de luminescencia violeta. Y hay sonidos extraños. Además hay un humo violeta. Pueden ver esto. ¿Y aquí qué hay? Ah, miren de este lado. ¡Oh! ¿Qué es esto? Obtener datos del perfil de la infección. Requisito 15 grupos de esporas. Pregunta al militar del bar local. Para conseguir un escáner de infecciones. Puede utilizarse para buscar grupos de esporas. ¡Perfecto! El juego me pone más trabas. ¡Ay sí! Reunir 15 grupos de esporas. Pregunta al personal militar del bar. Que lo mismo que nos decía. Ensamblar el traje de protección contra materiales peligrosos. Busca un traje de protección contra materiales peligrosos. Y un filtro de esporas. Y a continuación combínalos en tu inventario. Pregunta por las esporas a los científicos de la biblioteca. Y al dueño de la tienda de curiosidades. Para obtener más información. ¡Perfecto! Y adentrarse en lo más profundo del laboratorio. Atraviesa el vestíbulo tóxico. Para abrir la última puerta en lo más recóndito del laboratorio. Que este debe ser. Aquí me... Sí, es aquí. Miren nada más. ¿Por qué no puedo utilizar estos objetos? A ver, ven aquí. Porque puedes ver estas cosas. Y aquí hay un pasillo. Aquí hay como residuos tóxicos. A ver, ¿cómo se ve? ¿Cómo ve mi sim? El laboratorio desde su propia vista. Ok. Mi sim ve el laboratorio de esta manera. Y ahora... Este es el supuesto tóxico lugar. Es que no quiero... Es que no quiero pasar por aquí. Miren. Aquí hay un dispositivo extraño. Vean. Y hay como... Cosas raras. Nada más tantito. O sea, no quiero... No quiero problemas. No quiero que te me mueras. Así que nada más tantito. Vamos a ver... Qué sucede si te expongo un poco a este lugar. Uy. No sé. Como que de pronto sentí algo raro. ¡Ay! Te sentiste mareado. Ok. Sal de aquí. Ok, sí. ¿Qué dice Frito, amigos? Lo exponemos a los gases tóxicos para descubrir qué es lo que hay aquí. Porque hay otra puerta donde podemos usar la tarjeta de acceso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¿Qué ha pasado? Esas esporas son demasiado tóxicas para pasar por ellas sin protección. Pregunta por las esporas en la ciudad para ver si hay algún modo de protegerte por ellas. Nueva entrada añadida. Ah, la libreta. Nosotros tenemos una libreta, es verdad. ¿Dónde está la libreta? Abrir libreta. Crear un traje de protección. Atravesar las esporas tóxicas y explorar lo más recóndito del laboratorio secreto. Y ahora esto... Poseído. Dice esto aquí, vean. Posesión. La madre llama y debo responder. Exposición a esporas. 24 minutos. Espero que no le dure tanto. 22 minutos, 21. Empieza la floración. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ok, mientras su papá se queda allá, parece que él movió sin querer algo. No sé por qué, pero dije, ok, ya está poseído. Me vengo con la niña a visitar la casa de sus amiguitos, pero algo ha pasado, porque dice, hasta al salir del laboratorio no puedes evitar notar que el cielo se ha vuelto de un color espeluznante. Algo ha cambiado en Strangerville y no para mejor. Al abrir esa puerta del laboratorio debe haberse liberado el ambiente de algún tipo de toxina. Necesitas hallar un modo de protegerte de las esporas tóxicas del laboratorio secreto. En serio, creo que fue un problema, pero sí, el cielo ha cambiado a un tono como café azul, azul, violeta, y la iluminación del mundo se ha hecho como verde, pueden ver. O sea, no es el verde normal de las hojas, sino que de verdad hay un tipo de iluminación verde. Y al fondo se encuentra el cráter. Oh, oh, dejamos allá al papá de esta niña, me pregunto qué estará pasando. Oh, hay esporas en el cielo, ¿pueden verlo? Ay, no, la gente va a empezar a infectarse con estas cosas. Bueno, pero, a ver, a lo que vinimos aquí... Vamos a tocar, llamar a la puerta. ¿Qué hacen estos niños aquí afuera de su casa, sin protección, sin nada? No se vayan a infectar a estos niños. Pero bueno, adelante, ¿recuerdan lo que les dije en el primer capítulo de la serie? Esta casa ya la tengo en mi canal porque la construí en un speedbill. Está hecha únicamente con el juego base y es para todos ustedes. Así que van a encontrar el video aquí en las tarjetitas o abajo en la descripción del video. ¿Y quién vive aquí? Tenemos a nuestra amiguita, presentación graciosa. Y una, sí, un tanto extraña que se llama Liz Jones. Presentación amistosa porque no quiero problemas con Liz Jones. Y por ahí hay otro niño, ¿verdad? Está en la piscina. Sí, mira, presentación graciosa. Y hay esporas dentro de la casa. No puede ser, frito amigos. Creo que hemos liberado algo que no quería liberar. Ay, qué horror, qué horror, qué horror. Pero bueno. Oigan, su voz es diferente. A ver, habla con ella. Hablar de juguetes. A ver, habla con ella. Ay, su voz. Escuchan eso. Ay, miren, hay otra cima aquí. Presentación amistosa. Y aquí viene este niño que no quiso presentarse conmigo. Presentación graciosa. Así que vamos a ver si me puedo presentar con él. Sí, porque la otra sim ya desapareció. No sé dónde se fue. Pero hay esporas en el aire. Y eso no me gusta. Vamos a hablar de Stranger Bill con ella. Y con él. Y con ella. Para saber si algo de información que podamos nosotros darle a nuestro papá. Es decir, ayudar a nuestro papá también. Uy, ¿qué hace ese niño? Se sabe que en la biblioteca local hay científicos que investigan los archivos de Stranger Bill. Me pregunto qué estarán buscando. He oído que en ese laboratorio suceden cosas extrañas. Podemos preguntarle a los militares. Y los conspiranoicos por aquí creen que el ejército está encubriendo algo. Pues es que yo también lo creo. Pero mi papá trabaja en el ejército. Y que yo sepa, no hay nada extraño, ¿verdad? De hecho, ¿no? Nos están vigilando. Dios mío, me estoy convirtiendo en un paranoico. Y el cráter, el cráter, frito, amigos. Tiene un extraño color violeta. Y una nube encima formándose. Oh, rayos. No sé qué ha pasado. Pero vamos a hacer la tarea. A ver si puedo hacer los deberes. Pero es que antes me salía la interacción de hacer los deberes en grupo con mis amiguitos de la escuela. Pero creo que ellos no van a la escuela. O no sé. ¿Qué cosas pasan en esta casa también? O sea, es que sí. Está medio raro el mundo. Me encanta porque está rarísimo el mundo. Y el perrito relámpago se quedó en casa con la abuela, ¿verdad? Sí. La hemos traído aquí. La niña está jugando. Parece que esta habitación no está infectada. Ah, no, sí. Hay esporas aquí arriba. Infectándose. Digo, metiéndose en el cuarto. Estas cosas atraviesan las paredes. ¡Ay, no! Espiren. Las plantas. ¿Se acuerdan de estas plantas, frito amigos y frito amigas? Están creciendo. Las plantas insólitas. Emito un resplandor raro. Como si estuviera siendo controlada por algún otro ente. Parece que en su interior está creciendo algo. Pues es que es lo que parece. ¿Qué será, frito amigos y frito amigas? La historia de StrangerVille poco a poco ya me está atrapando. Espero que ustedes también. Y estamos cada vez más cerca de descubrir qué es lo que sucede. Y por qué estas plantas están vivas de alguna manera. Y han crecido desde la última vez que estuvimos aquí. Porque no es la única planta insólita. Todas las plantas insólitas. Miren, aquí hay otra. Están creciendo de la misma manera. O sea, estaban chiquitas. Y de pronto de la nada se han empezado a abrir. Y han comenzado a crecer. Misteriosamente. ¿Pero qué habrá sido esto? No lo sé. Nadie lo sabe. Ahí hay una sim caminando extraña. Pero. Por aquí lo vamos a dejar por ahora. Frito amigas y frito amigos. Sí. Espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Dejen su poderoso like. Su sensual comentario. Sus teorías sobre todo. Y nos vemos en el próximo capítulo de los Sims 4 StrangerVille. Aquí en mi canal. Cuídenseme mucho. Los quiero mucho. Adiós. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!